En el encuentro, obligado por protocolo, pero también por interés común, manifestado así tanto el día que fue oficialmente nombrado, me puse telefónicamente en contacto con don Manuel, como en el día de su toma de posesión en la catedral, que tuve la ocasión de personalmente felicitarle y ponerme a su disposición para colaborar en algo que es de común interés, que es Cantabria. Desde las distintas responsabilidades, pero desde la voluntad de unir esfuerzos entre todos para conseguir objetivos que son comunes, que son de carácter necesariamente social. Y en ellos buscar las coincidencias para precisamente encontrar los puntos de colaboración en beneficio no solo de los católicos, de los cristianos cantabros, sino de la sociedad cantabra en general.